Amigos de Bertevenoticias.com, sean todos bienvenidos al presente resumen de las informaciones de este jueves 3 de septiembre en nuestro país. En ocho meses del año han sido ingresados 3.533 cadáveres a la morgue de Bellomonte por diversas causas. Ha habido 267 más ingresos que en el mismo periodo de 2014. Según periodistas que cubren la fuente, agosto fue el tercer mes más violento en lo que va de 2015, con 456 cadáveres. En política, el Comando Venezuela Unida denunciará 106 postulaciones de candidaturas que se hicieron fuera del lapso permitido por el cronograma comicial del Consejo Nacional Electoral. Los partidos, algunos de ellos, el Min Unidad, Hora y Piedra. En otras noticias, el diario El Propio tiene papel hasta el lunes. La compañía de impresiones remitió una comunicación donde informaba que debido a haberse agotado el papel, solo podrán imprimir el producto hasta este 6 de septiembre. Y con relación a la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela este jueves, la ministra de Educación del vecino país denunció que 2.067 niños de nacionalidad colombiana que viven y se encuentran en Venezuela no han podido asistir a clases desde que se cerró el paso. En internacionales, la noticia que destaca es la de la renuncia del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, quien se presentará de forma voluntaria en el juzgado, según informó su abogado, César Calderón. Pasamos a los deportes. La selección nacional de mayores de fútbol ya partió a Puerto Ordaz para encarar los amistosos correspondientes a la fecha FIFA de septiembre. El primero será contra Honduras el próximo 8. Y en entretenimiento, Enrique Iglesias y el reguetonero Nicky Jansson los favoritos en los Latin American Music Awards que se llevarán a cabo el próximo 8 de octubre por la cadena Telemundo. Por supuesto, estas y otras informaciones usted puede revisarlas aquí en www.vertvenoticias.com.